Shakira ha abandonado pasadas las 3 de la tarde de este domingo la clínica Tecnon de Barcelona, donde el pasado martes dio a luz a su primer hijo, Milan Piqué Mebarac. La cantante colombiana salía en un todoterreno con los cristales tintados junto a su pareja, Gerard Piqué y el hijo de ambos. Coche que conducía a Tonino, hermano de Shakira, ante la gran expectación de los medios de comunicación a las puertas del centro sanitario. Y mientras, iban llegando los familiares al domicilio de la pareja para tenerlo todo a punto. Marc Piqué, hermano del central del Barcelona, llegaba de los primeros a la casa de la pareja con una botella de vino, seguro que para brindar por el feliz nacimiento. Y acto seguido sus padres, Montserrat y Joan, que con una amplia sonrisa saludaban a la prensa concentrada a las puertas del domicilio. Minutos más tarde, en un taxi llegaban también los abuelos maternos, William Mebarac y Nidia Ripoll, que nos comentaban que Shakira está muy bien y que continúa dándole el pecho al pequeño Milan. Y los grandes protagonistas serán los últimos en llegar al domicilio. Aunque a través de los cristales del coche poco se podía captar, por el gesto que tenía el hermano de Shakira al volante, intuimos que la parejita estaba muy feliz de poder estar ya por fin en casa con el pequeño Milan. Tanto Piqué como Shakira permanecieron en el interior del vehículo aparcado en el garaje y no salieron hasta que se cerraron completamente las puertas. Aún así, felicitamos a la cantante y al futbolista, que seguro están muy contentos de comenzar esta nueva etapa junto al pequeño Milan.